Evangelio de hoy lunes 28 de agosto. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay de ustedes guías ciegos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23 de los versículos 13 al 22. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la ajena el doble que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro el templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Y también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Señor, ayúdanos con tu gracia a expresar prácticamente nuestro seguimiento de Cristo, evitando la separación entre fe y vida, la hipocresía y la inconsecuencia entre el pensar, el decir y el hacer. Así revelaremos a nuestros hermanos tu rostro verdadero. Amén. Hay de ustedes, guías ciegos. Los ataques de Jesús contra los fariseos empezamos a leerlos el sábado pasado, donde nos decía, no hacen lo que dicen, y van a continuar durante tres días. Con una serie de lamentaciones que los descalifican. Hay de ustedes. Las tres primeras imprecaciones de Jesús a escribas y fariseos, según Mateo, se refieren a la actitud de los mismos ante el reino de Dios, el proselitismo y los juramentos, respectivamente. El común denominador de estas maldiciones, como de las restantes, es la hipocresía. Todas comienzan con sendos. Hay de ustedes. En esta parte del Evangelio, Jesús ya no exhorta a la conversión, sino que, enfrentándose a hipócritas tan obstinados, los condena con su juicio mesiánico. Las acusaciones de Jesús son muy directas. Primero, no entran en el reino, ni dejan entrar a los demás, porque no quieren reconocer al que es la puerta, Jesús, y atosigan al pueblo con interpretaciones rigoristas. Segundo, con el pretexto de oraciones, devoran los bienes de las viudas. Tercero, hacen proselitismo, pero cuando encuentran a una persona dispuesta, no la convierten a Dios, sino a sus propias opiniones. Cuarto, caen en una casuística inútil, por ejemplo, sobre los juramentos, perdiendo el tiempo y angustiando a los fieles con cosas que no tienen importancia. Esta también es una actitud hipócrita, según Jesús en el Evangelio de Mateo, el manipular a la gente para que piensen exactamente como ellos, como marionetas. Se es hipócrita también cuando se percibe la realidad y se interpretan las costumbres o leyes al capricho y conveniencia personal o del propio grupo. A este tipo de dirigentes les conviene que la gente esté y actúe como ciega, sin ver, sin reflexionar, sin capacidad de decidir por su propia cuenta. Jesús la trae contra los fariseos. Aún así, no les desea el mal, pero se siente impotente ante la cerrazón de los fariseos de ayer y de hoy. Las palabras del Evangelio bien escuchadas y bien puestas en práctica, no nos dejarán ser los fariseos cristianos del siglo XXI, pues Jesús estará allí para encender el amor de nuestro corazón. Jesús nos sorprende con sus fuertes críticas a los letrados y fariseos, pero enseguida nos damos cuenta de que están en consonancia con Él y con su misión. Él ha venido a mostrarnos el camino, su verdad, las actitudes que conducen a disfrutar de la vida con alegría y esperanza, además de predicarnos todo lo que debemos vivir para conseguir esa vida y vida en abundancia. Nos recuerda todas las actitudes que no debemos de tener, porque nos alejan de esa vida y de la felicidad siempre deseada que nos ha venido a traer. Y este Evangelio va en contra de los letrados y fariseos, justamente porque viven esas actitudes que no nos llevan a la vida sino a la tristeza, a estar a disgusto en la vida. Todas las acusaciones que dirige a la condura de los letrados y fariseos van en contra de la verdad y el amor, dos de los pilares de la vida y predicación de Jesús. Una vida donde en lugar de la verdad y del amor reine e impere la mentira y el odio. Ni es humana, ni es cristiana. ¿Cómo puede alguien cerrar el reino? Cuando hablamos de Dios en un sentido equivocado, cuando decimos que no habrá perdón y lastimamos y sembramos la culpa y la duda en el prójimo, cuando somos egoístas con nuestra fe. Todos estamos llamados y debemos acercar a los demás, dando testimonio. Estamos llamados a acompañar la vida de nuestros hermanos, para acercarlos y no para alejarlos, en el trabajo, en la familia y en todos lados. Solo debemos tenerlo presente para no caer en esos errores de alejar a los demás de Dios o que nos alejen a nosotros. Con las personas normales, por débiles y pecadores que sean, Jesús no se suele mostrar tan duro. Pero sí, con los que son guías del pueblo o constituidos en autoridad, tu sentencia será más severa. Los que tenemos alguna responsabilidad en la vida de la familia o en el campo de la educación o de la comunidad eclesial, tenemos mayor obligación de dar ejemplo a los demás, de no llevar una doble vida entre lo que enseñamos y lo que luego hacemos, de no ser exigentes con los demás y tolerantes con nosotros mismos, la ley del embudo. De no ser como los hipócritas, que presentan por fuera una fachada, pero por dentro son otra cosa. Las acusaciones de Jesús nos las hacemos de aplicar a nosotros, ¿Por qué dentro de cada uno puede esconderse un pequeño o un gran fariseo? ¿Qué actitudes fariseaicas descubro en mí? Repasemos la lista y respondamos sinceramente si se nos podría tildar de guías ciegos y necios, si buscamos prosélitos para vanidad nuestra más que para bien de los demás o para gloria de Dios, o si perdemos el tiempo en inútiles discusiones de palabras, o si hemos matado el espíritu con una sacasuística exagerada. Tarea para hoy Vamos a hacer un análisis personal de mis actitudes y a reconocer aquellos momentos donde soy egoísta y muestro a Dios de una forma que no es. Oremos Señor, te pido que me acompañes a caminar, escuchar y ver tu luz, poder comprender la grandeza de la palabra y el ejemplo que doy a mi hermano, para que se acerque más a ti, que pueda descubrir y aceptar que tú quieres aunque yo no lo comprenda, confiar en que lo que me pides siempre lo pides por amor y que es lo mejor para mí, que tu amor es infinito y que cuide mi corazón para llevarte siempre conmigo y presentarte a los demás. Te pido la virtud de la humildad y a ver lo que realmente es importante. Señor Jesús, tú que nos has enseñado a descubrir el sentido de la ley en el amor y en la justicia, ayúdanos con la gracia de tu espíritu para vivir conforme a ello. Amén. Si quieres apoyar nuestro canal, suscríbete, regálanos un like y coméntanos, así sea un amén. Es muy importante para nuestro canal. Que Dios te siga bendiciendo. Un abrazo en Cristo Jesús.